Vamos y cantamos con toda libertad en esta noche Y a su nombre Sierva de Dios, sierva del Señor Hermano, no ven señorita No te conces de ser de pie A tu dueño, a tu enamorado Oiga Para ti, un nuevo día Para ti, que has perdido la esperanza De llorar tus ojos ya Estás cansado Oiga Pero yo Sé que no No te he olvidado Así te esperas, mi amor Así te esperas, mi amor No te he olvidado No te he olvidado Así te esperas, mi amor No te he olvidado Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado Y Jesús le dijo Sobre todo has sido fiel Sobre todo has sido fiel Ciervo aprobado Y Jesús le dijo Llegará para ti Y me volví a Para ti Si has perdido la esperanza Has llorado De lugar Como ya Estás cansado Mi iluminación Se quedó No te olvidás Oiga lo que dice Paciente espera Tiobá Tiobá Paciente espera Tiobá Todos los que esperan de ser Tú cantarás Tú cantarás Ya me he contado Paciente espera Tiobá La propia La propia La sea Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado Soy Dios Soy Dios Soy Dios Los que esperan que o más Son como el norte de la ciudad Que no se mueve Si no permanece para siempre Aleluya Si no permanece para siempre 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 ¡Gracias!